¿Qué tal, Roque amigos? Bienvenidos a una muy bonita historia de tesoros. Bueno, Roque amigos, el día de hoy vamos con una muy, pero muy buena historia, la cual trae, pues ahora sí que algo de leyenda, pero más de historia. Según me contaron amigos, en la época de la Revolución Mexicana, en Estados Unidos también había un conflicto y todavía existían los esclavos, por lo cual muchos que lograban escapar, muchas personas de color, pues estaban intentando huir del esclavismo, ya que bueno, los sureños americanos los tenían como esclavos. Por lo cual, bueno, pues una opción era irse al norte de Estados Unidos, que era donde estaban aboliendo la esclavitud, y la otra era venirse hacia México, donde eran automáticamente al cruzar la frontera personas libres. Bueno, pues muchos de ellos emigraron para acá, para México amigos, para pues dejar de ser esclavos, y acá bueno, pues fueron recibidos relativamente, pues bien, al menos ya no eran esclavos y podían forjar su propio futuro, ¿no? Vivieron un tiempo así, cuando se desata la Revolución Mexicana, y pues estas personas se quedaron, pues atrapadas en el conflicto, porque no podían regresarse a su país, por haber escapado de su amo. La única manera que les quedaba, pues era unirse con el ejército revolucionario mexicano, para combatir al gobierno mexicano, y bueno, pues adquirir, ahora sí que a lo mejor una patria, ¿no? Bueno, pues muchos de estas personas de color amigos, decidieron entrarle a la Revolución Mexicana, apoyando al ejército revolucionario, porque amaban tanto la libertad que tenían en México, que decidieron apoyarnos, eso fue algo genial. Bueno, como ustedes saben, ellos pues eran personas altas y muy fornidas, por lo cual eran guerreros aferridos y aguerridos, es decir, hay historias de personas de ellos, hay historias de ellos, que dicen que eran feroces a la hora de atacar. Bueno, pues uno de ellos amigos, era una persona, pues obviamente muy humilde, porque toda su vida había sido esclavo, pero muy trabajadora por lo mismo, ya que bueno, pues cuando eran esclavos, los forzaban a trabajar casi hasta la muerte. Ahora, trabajando para ellos mismos, y siendo libres, pues le echaban más ganas, ¿no? Esta persona amigos, poco a poco fue ascendiendo de rango, en un pequeño batallón de infantería, que manejaba el ejército revolucionario en México. Cuando termina la Revolución Mexicana amigos, pues él con su grado, que ya había agarrado un buen grado en el ejército, con su pensión y con lo que había logrado hacer en lo largo de las batallas, pues bueno, adquirió un muy buen tesoro. Este señor, bueno, pues después de un tiempo, forjó su familia y se casó con una mexicana. Ellos se fueron a, pues a hacer su casita, ¿no? Vamos a decirlo así, que fue pues una casa muy muy grande, ya que el señor había trabajado bastante, y su pensión era bastante buena para poder darse una vida mejor. Con el tiempo, bueno, pues fueron teniendo hijos, y como todos los revolucionarios agarridos y de cargo, pues terminó siendo traicionado por uno de sus amigos, por la intención de robarle la riqueza que tenía. Cuando lo mata, según él, porque sabía dónde tenía su escondite en oro, lo mata por la espalda junto con otros amigos, y después de esto, pues intentan buscar su tesoro. Llegan al lugar donde, donde este señor escondía su tesoro, que bueno, pues ahí está medio confuso, no sabe si era como una troja, una bodega, o una cueva en una bodega, así más o menos está la historia. Llegaron a esta bodega o a esta troja, buscando la entrada de su cueva, ¿no? Una cubita que tenía él debajo de su bodega. Después de un tiempo, logran andar con ella, y bueno, lo dejan en paz por un tiempo, porque acaban de cometer el asesinato. Con los días, pues bueno, se percataron de que él ya no regresó a su casa, y bueno, pues poco después lo encontraron, ¿no? Estos que aparte eran amigos de la familia, vamos a decirlo así, nunca se dieron, nunca se delataron, por lo cual la esposa de este hombre, pues nunca supo quién fue el que lo mató. Siendo que eran sus propios amigos, ¿no? Este, vamos a decir que sus guardaespaldas. Eran compañeros del ejército, pero andaban juntos diario. Bueno, pues esta señora nunca se percató de esto, entonces estos hombres, poco a poco, empezaron a robarse el tesoro de este señor. La señora nunca supo dónde había guardado el tesoro, por lo que ella, pues ya lo había dado por perdido desde el momento en que murió. Y una vez que estos hombres terminaron de sacar todo el tesoro de este señor, de este hombre de color, pues bueno, desaparecen automáticamente del pueblo y bueno, pues se van. Al parecer estos dos personajes se dividieron el tesoro entre dos. Uno de ellos, le gustaba mucho tomar y andar en las cantinas, por lo que no duró mucho en un mes o dos, por los mismos problemas, o por las mismas situaciones en las que él se metía. Y bueno, pues ahí terminó perdido o acabado la primer parte del tesoro de este hombre. El otro, un poco más consciente, pero con un remordimiento de conciencia por haber acabado con la vida de su amigo, pues bueno, se fue a vivir a otro lado, hizo una casa e intentó hacer una familia, amigos. Cuando ya la tenía o estaba comenzando a hacer su nueva vida, otra persona igual que él, por desgracia, se hace su amigo. Después de un pequeño tiempo o un corto periodo de tiempo de ser amigo de este personaje, que únicamente se había hecho amigo de él con la intención de robarlo y dejarlo sin dinero, igual que lo hizo él, un día planeó que cuando estuviera dormido, pues iba a llegar por la noche, acabar con él y robarle toda su riqueza. Para esto, este hombre, amigos, pues era muy desconfiado como él había cometido este delito más o menos parecido al que le iban a cometer a él, pues él tenía su dinero muy bien escondido en una parte que era como un jardín que tenía él en su casa, donde, bueno, supuestamente él había escondido un maúl y encima le había plantado unas plantitas, ¿no? Para que no se notara que ahí estaba su tesoro. Bueno, pues al pasar del tiempo, amigos, su amigo comete el acto que era meterse en su habitación y pues acabar con él, cosa que logró hacer muy bien. Después de esto, amigos, pues este personaje pues vivía todavía un solo ahí en su habitación porque pues andaba en eso de formar su familia pero no alcanzó a concretarlo, es decir, no se había casado aún. ¿Cuándo lo mata? Pues él sabía que tenía pocos días, si no es que un día máximo para poder encontrar su tesoro porque si no después iba a venir gente y le iban a cachar. Bueno, amigos, pues este hombre se dio a la tarea de hacerlo por todos lados y nunca lo encontró. Lo que sí pasó es que un amigo que iba pasando por ahí dio informes de esta persona que andaba rondando por la casa de este señor que se había robado el tesoro del hombre de color. Y bueno, pues resulta que llega el ejército, amigos, en aquel entonces ya en el gobierno de Madero o más o menos en esa época porque Madero duró muy poco. Recordemos que a Madero pues también lo traicionaron y terminó pues muerto, ¿no? Pero más o menos en esa época ya había terminado la Revolución Mexicana y todavía no volvía a saltar la otra. Bueno, pues a esta persona, amigos, se le vio ahí y cuando llegó el ejército y vio el escarbadero que hicieron, el oficial encargado de la cuadrilla que llevaban a buscar a este hombre, se percató que esta persona le había buscado algo o que tal vez lo había encontrado. Por lo cual, bueno, pues más que nunca se dio la tarea de atraparlo, amigos. Después de unos dos o tres días de estarlo correteando resulta que lo atrapan. Lo agarran vivo, amigos, y lo meten a un cuartito de tortura. ¿Cuál la intención de que dijera dónde estaba el tesoro? Sin saber que pues esta persona tampoco lo había encontrado, amigos. Pero bueno, a este hombre le fue en feria muy, muy horrible porque acabaron con su vida en tortura para sacarle la verdad de dónde estaba el tesoro. Lamentablemente, pues ni él sabía. Así que por eso nunca pudo decirles en dónde y terminaron acabando con su vida. Entonces, bueno, esta persona por traicionera pues terminó muy mal, sufrió bastante antes de morir y al final de cuentas no se quedó con un centavo. Y bueno, para finalizar esta historia, amigos, se dice que ese tesoro sigue en una casa que se encuentra en un poblado muy, muy cercano a Tamaulipas. Así que amigos, pues esta historia es la que nos contaron el día de hoy. Espero que ustedes la hayan disfrutado. Acuérdense de suscribirse a mi canal, compartir y dejarse un buen like. Ya saben que los quiero. Have you ever felt Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh.